...propiedades. Ale, hay muchos informes, hay muchas cifras, una friolera de números. Según tus investigaciones, ¿a cuánto asciende la fortuna de Pinochet? Bueno, lo que se estableció judicialmente es que ascendía en ese minuto, en el 2004, a 21 millones de dólares. 21 millones de dólares. ¿Qué involucra? Aparte de la plata, digamos, circulante, en cuenta, fondos de inversión, me imagino, departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, El Melocotón, Parcelas en Quintero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba a nombre de él y de las sociedades que él creó, fuera, además de esas propiedades, quedaron los que estaban a nombre de Lucía Irián, como la propiedad, que era además de las propiedades más caras, las de la dehesa y otras en las condes. Esas propiedades, como a ella la justicia tempranamente la exculpó, esas propiedades no fueron embargadas, ni incautadas, y por eso ella las pudo vender hace un tiempo. Digamos, una casa la vendió en 1.300 millones de pesos y la otra no la ha vendido aún. Pero ella, ¿cómo se llama?, ha podido usufructuar de los bienes recibiendo arriendo, por ejemplo, la Universidad San Sebastián, la propiedad del Melocotón. O sea, plata no le falta.